Creí que serías eterno Pero mis recuerdos Solo quedan ya de ti Caí en un agujero De arrepentimientos Y me cuesta ya salir Siento no amarte a tiempo Ni oír tus lamentos y miedos Siento no cuidarte a tiempo Y cada día lo que llevo Adentro Ni siquiera el dinero No devolverá el tiempo Tu rostro y su color Ni siquiera el dinero No devolverá el tiempo Tu voz es un calor Creí el dolor incierto Lo sentí muy lejos Pero llega ya por mí Siento no luchar por tus sueños Por tus mares y cielos A tiempo Siento no cambiar pensamientos Y vestirme de hierro Adentro Adentro Oh Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Oh Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Tu voz es un calor Siento tanto no mirar Siento tanto no mirar Siento tanto no actuar Pronto veo despertar Siento tanto no mirar Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Oh Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu voz es un calor Ni siquiera el dinero 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 Gracias.